Uno de los paraísos costeros andaluces, Isla Cristina, ha sido el elegido para la entrega de las banderas azules que ha otorgado este año la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor a 33 municipios costeros andaluces. En total 91, dos más que el año pasado, que bañan de excelencia 112 kilómetros del litoral andaluz. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, ha presidido la entrega de las banderas y ha señalado la necesidad de la calidad y la accesibilidad como claves para mejorar la oferta turística de sol y playa. No se pueden quedar fuera personas porque tengan alguna dificultad de accesibilidad. Eso es un derecho. No me gusta que haya exclusiones. Pero si lo convertimos en términos económicos, resulta que en Andalucía hay 850.000 personas que tienen algún problema de accesibilidad. Que en el Estado español hay más de 3 millones y medio, que en la Unión Europea hay más de 50 millones de personas que tienen alguna dificultad de accesibilidad. Y miro a los alcaldes a los que les tengo afecto y cariño. Y miro a los empresarios y miro a los trabajadores. Y digo que hay que empezar a pensar en esas personas. Desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista de la generación de riqueza. Andalucía continúa así como líder nacional en kilómetros del litoral galardonado. 66 de las 91 banderas han recaído en playas, 15 en puertos deportivos y 10 en centros de educación ambiental. Precisamente Isla Cristina ha sido alguna de las localidades premiadas. Un término grande como es Isla Cristina, un pueblo joven como es Isla Cristina, un pueblo donde el esfuerzo a través de la pesca se ve ahora compensado también con un turismo. Hemos invertido en calidad, hemos invertido en protección del medio ambiente y ahora queremos que eso nos sirva a todos como medio de la creación de empleo. Estas distinciones suponen un reconocimiento al trabajo bien hecho entre las administraciones y el sector privado, así como la concienciación de los ciudadanos a la hora de mantener las playas en su estado más natural. Una de cada seis playas españolas tiene bandera azul, pero una de cada seis banderas azules que ondearán este verano en el mundo, ondeará en España. Eso no es un privilegio, eso simplemente es una responsabilidad. El que va adelante, el arjegós, el jefe de la caravana que decían los griegos, es el que va abriendo camino y todos los ojos estarán puestos en él. Del total de banderas azules que ha obtenido el litoral andaluz en 2011, para sus playas, puertos y centros de educación ambiental, 30 se concentran en la provincia de Cádiz y otras 27 en la de Málaga. Por su parte, la costa almeriense ha alcanzado 16 reconocimientos, mientras que el litoral onubense ha sumado 15. Por último, en la provincia de Granada se han obtenido tres.